Hoy tú me pides, hoy me solicitas que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para no olvidar una mala intención Te di la mano sincera y me la echaste pa'l suelo Te di otro chance en mi faena y otra vez puse de un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para no olvidar una mala intención Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay te di un chance, chance mi pana y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Me fallaste, me fallaste, me fallaste más a mí y de ti en la esquina todos se rieron Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay que te di un chance por mi hermana, pero tú, tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Que falló, falló, que eres tú Que falló, falló, falló Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Palo, 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 puño Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay con tu pinta de niño yo no fui Y tremendo traquetero Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo The floor chain no tiene nada Tú lo que eres un chancletero Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Pero te di, te di la mano como nombre Y saliste mal pasiero Y me fallaste de nuevo Te están buscando Los niños de los lentes oscuros Y el carro negro de antena larga Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Si en la esquina te conocen Que tú no eres, no eres bueno Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay te parece a la gente que uno invita a una fiesta y se va Después que comieron Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay que yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Embárcate a medio barrio por ti Cuanta gente ahí lo sufrieron Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Y yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo